... ...acaban de dar las once en el reloj de la Torre de la Catedral... ...tenemos más historias que contarles sobre esta torre y sobre este reloj. La diócesis de Almería se lo encargó al maestro relojero alicantino Melchor Rosario... ...está fechado en 1756 y costó 1500 reales... ...la historia se recoge en este protocolo del Archivo Histórico Provincial. La peculiaridad de este protocolo es que, aparte de incluir un texto... ...incluye también un documento gráfico. Antes de que llegara la tecnología de los relojes suizos... ...los más preciados eran los relojes de modelo inglés. El de Almería es a la inglesa y con este lenguaje se encargó. Coronas, linterna, ruedas, botones, poleas, manecillas, catalina, arquillo, casquillos. El reloj de la Torre de la Catedral de Almería es el documento del mes... ...elegido por el Archivo Histórico Provincial donde se puede ampliar información.